Hoy vamos a dibujar un busquete compuesto de fundamentalmente dos elementos. Un árbol que tendremos en primer plano, con una copa más o menos irregular, donde trabajaremos la entrada de luz desde este punto, de modo que toda esta zona del árbol se nos va a quedar en sombra y mucho más oscura. Y por detrás vamos a tener una masa de varios árboles también, pero mucho más ligera, de modo que vamos a conseguir ese efecto de profundidad en una composición más o menos sencilla. Ese será un poco el esquema del dibujo que vamos a hacer. Bueno, nos dibujamos con lápiz de modo muy ligero los elementos que van a componer la acuarela. Vamos a trabajar con un pincel grueso. Vamos a preparar primero una mezcla de un color verde suave, que lo hacemos con un azul, un amarillo, un tono más cálido. Aquí, con esa mezcla vamos a dar unos toques en la parte superior del árbol. Y ahora vamos a ir oscureciendo, aplicando más azul y más amarillo para hacer la mezcla un poquito más densa. Vamos a hacer un link en la parte inferior. Está bien. Gracias. Procurando que la mancha no se seque para poder trabajarla y que los colores se fundan. Y ahora vamos a preparar un tono más azulado, claro, para dar el fondo. Que no sea un azul puro, vamos a mezclarle algo de negro para que sea un tono grisáceo. Vamos a procurar que solo toque la mancha del árbol anterior, solo en algunos puntos, dejando siempre una zona libre de contacto para que la mancha no se mezcle completamente. Otro elemento importante es que procuremos que el borde de las manchas, tanto de estas que hemos hecho antes como de estas, que no sea un borde continuo, sino que tenga esa especie de pincelada suelta hacia afuera que haga el efecto de rama. O sea, que no es una forma compacta absolutamente. El árbol, lógicamente, no tiene esa forma compacta. Ahora vamos a ir oscureciendo. Y ahora, hacia la parte baja, pues vamos a ir oscureciendo. Luego esta copa la reforzaremos con más oscuro para diferenciarla claramente de esta. Pero no obstante, aquí podemos restar un poquito con el pincel seco para evitar que se nos mezcle excesivamente una copa con la otra. Reforzando un poquito más el oscuro de este, vamos a dibujar el tronco. Este ruido que se genera detrás hace el efecto de un bosquete, de una maleza que puede haber detrás del árbol para que no sean dos elementos completamente aislados, pinchados en el terreno, sino que se acompañen de esa masa un poquito más ligera, pero que genera ese ambiente de bosquete. Como la mancha todavía está húmeda, podemos cargarla con el pigmento sin dar la pincelada, sino simplemente dejando caer la punta del pincel y así sobrecargamos de pigmento a aquellas zonas donde nos interese que la mancha sea más oscura. En la parte baja... Si a esa pincelada que hemos dado por debajo le pasamos el pincel húmedo, lo que se va a lograr un efecto de difuminado de la mancha hacia abajo que nos dará un efecto bonito. Aquí haremos algo parecido sin que se toquen las manchas para reforzar ese efecto de profundidad entre una y otra. He añadido estas dos figuritas, se ha cortado el vídeo. Y ahora vamos a reforzar con una mezcla un poquito más oscura las partes de sombra del árbol de primer plano, ¿vale? para distinguirlo un poquito más del resto de la composición. Y ahora vamos a reforzar con una mezcla. 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 ¡Gracias!